Sinestesia es una experiencia multisensorial que combina alta tecnología, gastronomía y performance de actores, que los comensales pues básicamente flipan. Hay 16 comensales que pueden formar parte de la experiencia de sinestesia porque creemos que esto es un concepto exclusivo, no es para todo el mundo, es para gente que está buscando experiencias nuevas y únicas y por eso lo queremos mantener exclusivo. Pues en sinestesia el hilo conductor de la experiencia es el sabor de los colores, entonces a través de ocho mundos, ocho platos, perfectamente adaptados a cada uno de los mundos, a la historia que cuenta cada uno de los mundos, van descubriendo poco a poco a qué sabe cada uno. Platos sencillos que conociera todo el mundo, pero claro con Kiko Moya que tiene dos estrellas Michelin darle ese toque elegante y salen encantados, el feedback es muy bueno. Lo que nos dicen es que no se esperaban que en un restaurante así, tan experiencia, se comiese tan bien. Detrás del proyecto sinestesia estamos nosotros, los inversores, luego está PS Hostelería que es nuestra consultora gastronómica, está Kiko Moya que ha coordinado el menú, está Epson que son nuestros partners tecnológicos y Socarrat Studios que son nuestros creativos. En Epson estamos orgullosos de ser partners tecnológicos en esta experiencia inmersiva en sinestesia, con tecnología 3 LCD y con la particularidad de estas lentes ultracorta que minimizan las sombras en las paredes. Nos decidimos por Epson y la verdad es la que mejor sea tal proyecto por disponibilidad de lentes, de proyectores, nos daba seguridad como empresa a nivel mundial y la verdad que hemos quedado encantados con con el servicio que nos han dado. Pues con sinestesia realmente pretendemos crear una marca de gastronomía inmersiva, la marca líder a nivel mundial. Un menú de dos estrellas Michelin que no te lo puedes perder y seguramente nunca hayas vivido algo así. Entonces yo por mucho que lo puedas ver esté desvelado todo en redes sociales, si no lo vives, no lo sientes. Bueno, la experiencia de Epson en sinestesia me ha parecido totalmente espectacular. Un proyecto redondo, tanto en imagen como la música, el sonido en general, los olores y por supuesto la comida. Yo creo que no se me va a olvidar. Buenísimo, muy recomendable. Aquí tenemos una tecnología impresionante de proyección donde uno puede disfrutar con amigos, con familia y entrar a mundos desconocidos. Y un viaje inolvidable. No os cuento más, tenéis que venir. Ha sido un auténtico maridaje de imágenes, sonido, gracias a Epson. La comida fantástica es un viaje que te transporta. Empiezas y al final no te quieres ir. No vamos a desvelar nada, hay que vivirlo.